¿Qué es lo que te gusta tomar? Refresco, que incrementa el riesgo a sufrir ataques cerebrovasculares. Jugos artificiales, que te causan problemas dentales. Leche, que incrementa tu posibilidad de obtener osteoporosis. Alcohol, que aumenta tu riesgo a tener hipertensión. O agua. Ella es Laura. Y él es Sergio. En una semana, ellos tomaron 23 y 11 litros de líquidos respectivamente. Entre los cuales están... Leche y jugo. Alcohol y refresco. Y agua. Esto es bueno para ellos, ya que el agua limpia tu organismo, reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco y mejora tu forma física. Entonces, ¿qué te gusta tomar?